Lleva más de una década haciendo programas de humor en televisión. Ha presentado la gala de los premios Goya. Y ha llenado teatros en más de 50 ciudades. Pero esta noche se enfrenta a su actuación más complicada. La familia Hinojosa. Buenas noches. Preparaos porque esta noche nos vamos a partir la caja. Telepizza presenta Humor a domicilio. Sorprende a un familiar o amigo llevando los mejores cómicos a su casa. Apúntate ya.